¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, martes. Ya dejamos atrás la semana del E3, ya estamos más tranquilos, pero pues hay ciertas aclaraciones que se tienen que hacer después de la conmoción que hubo de anuncios durante las conferencias, pero vamos a empezar con Xbox. Phil Spencer, que lo vimos un poquito pasado de tamales durante la presentación de Microsoft, aclaró algunas cosas de cómo fue esto de emular el Xbox 360 dentro del Xbox One, la retrocompatibilidad. Él dice que podían haberlo hecho poco a poco y tratar de que el Xbox One corriera los juegos de Xbox 360 pues nativamente, pero dicen, nos dio flojera, así que lo que hicimos fue construir todo el Xbox 360 dentro del Xbox One. Tú puedes navegar con los menús del Xbox 360, la presentación cuando abres un juego es del Xbox 360, cuando tú te conectas a Live, no sé, el servidor de Xbox Live cree que tú estás conectado desde un Xbox 360. Entonces, básicamente aplicaron la de Nintendo cuando tú tenías el Wii U y ponías un juego de GameCube, el Wii U prácticamente tenía un GameCube dentro, entonces se apagaba todo lo que tenía que ver con Wii, perdón, está diciendo el Wii, se apagaba todo lo que tenía que ver con Wii, no podías accesar los menús ni nada y si te querías salir del juego de GameCube pues tenías que apagar todo el Wii para volver al Wii. Bueno, pues aquí es lo mismo, de hecho él dice que no van a tocar ni un solo byte, bit, de los juegos de Xbox 360, o sea, prácticamente ellos no tienen que trabajar en nada de código para los juegos. La emulación es tan buena que el juego lo reconoce instantáneamente y todo, entonces para esto de estar publicando juego tras juego, lo único que tienen que hacer hasta ahora es pedir permiso y armar su propio calendario de lanzamientos, o sea, a como se les antoje. Bueno, también dijo que juegos de Kinect de Xbox 360 no van a ser compatibles, Kinect 1 y Kinect 2 son muy diferentes, tanto en hardware, en potencia, en código, que pues no se puede traducir uno a uno la programación, entonces todos los juegos de Xbox 360 de Kinect no son factibles de ser jugados en un Xbox One. ¿Por qué? Porque ahí sí les dio más flojera. Y bueno, bandes, eso es todo, a mí me parece excelente la idea de que tenga retrocompatibilidad tan, digamos, soft, que no tengas que hacer nada más y que ellos tampoco tengan que hacer nada más, aparte del trabajo que ya hicieron, y falta ver qué tanta gente lo aprovecha y le saca jugo y qué tantas consolas de Xbox One mueve esto. ¿Cuántos de ustedes tienen el pretexto de que, ay, es que yo todavía quiero jugar mi Xbox 360 y no lo quiero vender para comprarme el One? Pues ahora podrían ver el lanzamiento de juegos de Xbox 360 de Xbox One y decidirse a venderlo o no. Bueno, yo me despido, nos vemos el día mañana, miércoles, con más noticias de videojuegos. Hasta entonces, yo soy Kinect, gracias por ver, suscribirse, comentar. Buenas noches. Bye.